¡Suscríbete al canal! Soy el flaco MC, como ve, como ve, venemos de tres, cada quien demostrando su nivel, dime, dime quien nos vas a hacer, no te quejes, no te quejes, que no elevas un pinche decibel Dale, dale, no hay nadie que me pare, haciendo un desmadre, a mi me vale madre, te tumbo a tu jale y a toda tu compañía, que suena a mi pasales en todos los instrumentales Dale, pipi, le atrego la mejor rima, la que te humilla, hazte pa' la orilla, bola de ratillas, que ha llegado el flaco y te tumbo de la cima Aprende, aprende, ya no te metas en mi vida, sigue con lo tuyo, yo sigo con la movida, cada día, cada día, voy brincando otro renglón, hasta llegar a la cima, con cada canción, esto es lo que me motiva Trama, 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 trama presente, pendiente, con su gente Haz preparo un ato, teniente, porque mueven estos patos de repente Pónganse vinilas, porque aquí vienen de fuerte Trama, 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 trama presente, pendiente, con su gente Haz preparo un ato, teniente Levantando, preparando, con el verso demostrando Riffo, riffo, como siempre pongo la rima cantente Para mallas a la verga, esta lírica así se siente Río más cabrón que la luz fosforescente Regreso, tirando los versos, andando marihuana Manejo un mejor verso, con el toque en mano Traigo todo el peso, le meto y le gano Con el puro seso Momento, llegaron los que si traen buen talento El túnel y el flaco levantando drama récord No se olvida el callejero, tu sabes como todo un experto Atentos, chamajitos que riman a lo menso Estos dramáticos que brillan más que su grupo Pendejo, los dejo en el suelo El flaco MC, conmigo nunca pudieron Yeah, lero, lero, oh